Me veo feita a la historia, pero no me mirá como... Bueno, me habían cambiado de colegio, de la nueva de colegio, qué sé yo. Mis compañeras como que no me aceptaban, quién es esta, qué sé yo. Yo rancho para mí a los profesores porque me aferraba a los profesores porque nadie me quería. Entonces las pibas peor. Miraba mal, no me hablaban, nada, como que me hacían de lado. ¿Qué año era? Era cuarto de secundaria. Ah, grande. Eran grandes las malditas. Escuché que me querían palos, que no sé qué. Digo, no, ¿cómo me van a pegar? Dije yo, ¿cómo es que en un colegio me pegue? No, no, quiero que me pegue, no quiero que me pegue. Que el viernes al salir del colegio va a ver, qué sé yo, porque era un jueves ya esto, viste. Y yo, bueno, voy y le contigo a mamá, me dice, no, ¿a quién te va a pegar a vos en un colegio? Nadie, está imposible que te pegue. Voy y le digo al director, me quieren pegar, mis compañeras, no sé qué. Quédate tranquila que esas cosas acá no pasan, me dicen. Mentira, siempre se c***an a piñalas, salí del colegio, pasaba. Llega ese maldito viernes. Cuando salgo del colegio, hago así y veo en la esquina todos preparados, todos, no sé, el colegio. Entonces una ronda gigante, todos con teléfonos en la mano, horrible. Y mi compañera, que era la que me quería c***ar a palos ahí en la ronda, como que esperando, viste, claro. Y cuando hago así, en la calle veo pasar mi colectivo así de fondo. Mi colectivo que va a mi casa de fondo. Y mi única vida que tengo, dije yo. Nunca había corrido tan rápido. ¡Espera, chonferio, espera! Y me subo así toda la colgada del colectivo. Y cuando me meto en el colectivo, hago así, todas, no, no, se fue. Me conté a mi mamá y hice un flador de quilombo, obviamente. El director me pidió perdón porque yo le había anticipado, le dije con anticipación, no me dio pelota, nada. Y iba a la tarde, me cambié a la mañana. Enseguida me adapté. Y no pasó más nada, pero fue horrible. Y sabes lo que era mi corazón. Aparte de mí, yo jamás me agarré de los pelos con nadie, ¿entendés? éramos adolescentes éramos chicas y es feo porque en ese colegio cada tanto pasaba eso sea en la ronda pero hay un montón de vídeos hoy en día de que están todos la piñaza horrible primero que graben que nos ayuden segundo arriba la ronda yo no podría estar grabando eso no se hace parte así con alguien patota es lo peor yo estoy mucho bullying de colegio desde primaria como secundaria en todos ando desde privados y públicos también igual a veces no sé colegios a las personas